Resistiré, van a seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Los ya yo aplaudo, venimos de muy lejos. Resistiré, resistiré. ¡Gracias! ¡Gracias! Resistiré, van a seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Los ya yo aplaudo, venimos de muy lejos. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!